Hola, bienvenidos al vlog nuevamente, aquí estamos otro día, otro domingo Quería empezar a grabar desde el viernes, pero entonces después dije, no, mejor voy a grabar Quiero grabar actualizadas las compras de la semana Que ayer las hice, pero me fue imposible grabarlos porque Nick llegó el viernes en la noche de California Y entonces ayer realmente nos tomamos el día para nosotros Y cuando llegué de hacer las compras, tenía 45 minutos para poner todo en su lugar Vestirme, maquillarme, peinarme y bañarme, no sé si lo dije Pero entonces era como imposible, imposible grabar y que me diera chance de ir Porque habíamos hecho la reservación para ir a cenar a las 7 de la noche Fuimos a comer comida japonesa, sushi, les voy a dejar las fotitos por acá porque tomamos unas fotitos Y la pasamos súper bien, después cuando llegamos a la casa, llegamos como a las 9 de la noche a la casa Nick se puso a hacer unas cosas, después empezamos a ver una película en Netflix Que no sé si lo han visto, se llama The Great Man, El Hombre de Gris Es película de acción de esas que me gustan a mí, que todo el mundo dice que en Buster y todo lo demás A mí me gustan, a mí me gustan, yo sé que la gente no huele así Yo sé que a la gente le da un disparo y ya caen y no se levantan Pero bueno, está bien, son cosas, a mí me gustan porque es como para salir de lo normal Que uno ve, por eso es que a mí me entretienen Entonces, ayer hice esas compras, pero me faltaron unas cositas Y ahora vine para acá para el supermercado que queda aquí cerquita de mi casa Se los voy a mostrar, les voy a grabar Pero realmente son 5 cosas puntuales Espero yo salir con 5 cosas puntuales Y bueno, les mostraré un poco y ahí iré grabando poco a poco Porque así, la idea era que el video, este siguiente video fuera de las compras, ¿no? De las compras semanuales actualizadas Pero bueno, ayer fue imposible, yo creo que será ya cuando vuelva a hacer otra vez la compra grande Que se los haga Que será un video solo para eso, para no mezclarlo aquí con el blog Entonces ahora sí, vamos a entrar a la tienda Aquí sí les puedo hablar porque no tienen música Pero miren, yo había comprado creo que la otra vez esta margarita Y estoy viendo que tienen estas ahora Que son sugar free Y eso me gusta Y están en descuento, $4.79 Eso como que me gusta Miren este, es Daiquiri en margarita Este es un Mai Tai Estos son non-alcoholic No tienen alcohol Pero este sí tiene Este tiene tequila Vamos a ver cuál me llevo Este fue el que compré la otra vez Es divino Y aquí está grandísimo Por $16 dólares El otro que yo compré era más pequeño El bolso me costó $5 Vamos a ver, estoy buscando Prosecco Yo creo que me voy a llevar este Porque está, miren, en descuento Al final lo que lo quiero es para mezclarlo con el A Pero Creo que este va a estar bien Pero hay muchos Muchas opciones Este de la marca es rico Porque nosotros lo compramos para el año nuevo Y es bien rico Pero nosotros compramos la botella grandísima No me voy a llevar ese Miren todos estos vinos tintos A Nigi a mí nos gusta mucho el vino tinto Pero si a ustedes no les gusta Porque les parece muy fuerte Les recomiendo este Es dulce El roscato Es bien sabroso Estoy segura que a este sí les gustaría Si lo prueban Es vino tinto sin la amargura Lo amargo del Vino tinto Nuestro favorito son estos De Malbec Que por lo general son De Argentina O de Chile El Malbec es de nuestros favoritos Miren hasta vinos en caja Yo nunca he probado esos así en caja Pero Pues si tienes una fiesta O algo así Yo creo que estaría bien Miren este es sangría Hay sangría Hay sangría de blueberry Dios mío Pero bueno Hay para todos los gustos Una de las cosas que necesito Es claras de huevo Líquidas ¿Qué más? Un juguito de naranja Ay Dios mío ¿Qué es eso? Ah es que este pasillo Miren Comida de Lituania Rusia Bulgaria Y Polonia Entonces Estos que tienen adentro Cherry Ah es que son Compotas Ellos lo llaman Compota ¿Y qué es eso? Parecen duraznos adentro Miren este tiene Fresas adentro Ay yo nunca he probado eso Eso debe ser como una bebida Refrescante Digo yo Pero si ven Todas estas son cosas así De otros países Vean las letras ¿Ven? Sí Pura comida de otros países Aquí no Este no es el lado latino Hay un pasillo Que sí es pura comida Hispana Que es donde consigo La harina pan Miren Los sazones Magui Pero De otros países ¿Ves? Este que es Goulash Esto parece Como comida alemana Sí Miren German style ¿Ves? Italiana Ay miren esto Crema de esto ¿Cómo es que se llama esto? Ajo porro Crema de ajo porro ¿Y esto? No Ni idea Ni idea Esto es para la gente que De esos países Que viene para acá Y saben que es lo que es Yo ni idea La verdad Jugos Ahí por ahí Ya agarré un jugo Ay miren Este es el que a mí me encanta Este es el jugo de parchita Es riquísimo Sabe a parchita Tal cual Ahora estoy buscando Las claras de huevo Líquidas Pero No las veo Ah ya están A ver Pero me parece a mí Que están muy caras aquí Sí Están muy caras Todo esto es el área De los yogures Y estaba viendo Que allá tienen Yogur líquido Ella tomaba muchísimo En Venezuela Yogur líquido Pero aquí no No sé Cómo es yogur así Eso Y que tengan proteína El supermercado Lo están remodelando Entonces Movieron muchas cosas Miren Aquí están todos Los productos Goya Tostones Plátanos Empanadas Sofritos Yuca La fruta congelada Ya ven Pase jugos Las hojas de plátano Pase tamales Allá acá Pero nada Eso no es Ditorita Estoy buscando Son las tostadas Y aquello por allá Es helado Heladitos Ice ¿Qué es esto? Un cake De papa frita Y miren Que cantidad De piñata De todos Los animales Aquí la gente Si utiliza Sus piñatas Miren Cuesta ¿Qué cuesta? 15 dólares No está mal Miren Sushi Ya listo Este ¿Qué es esto? Alitas Dice Squid Squid Es calamar Creo I don't know Ensaladitas Lumpias ¿No? Los spring rolls Sushi Estas son Ricas No me gustan Tienen bastante Por lo menos Uno Si cuesta 7,99 ¿Qué es esto? Esto es un pescado Miren Cuesta 20 dólares Y este es el Productos latinos Creo Miren Que paquetote Tan grande De arroz 10,79 Cuesta Ay Dios mío Pero este Está más grande Aún Se cuesta 21,79 Y ese es de caraota Y aquí están las mías Que por cierto Tienen una promoción Ahorita De dos harinas pan Por 5 dólares Y una 2,99 O sea yo Yo agarré dos Miren Aquí tienen La pasta de guayaba Riquísima Esta de Goya Es riquísima Y aquí todo lo bueno Los dulces Latinos Mexicanos Ay Dios mío Eso está bueno ¿Qué más? Ay Dios Las tostadas ¿Dónde están? Por acá Todo esto es café Tenemos en polvo Lo que necesito Es de estos De estos Ay miren Están en descuento Mi amor Así que de estos Van a ser por 5 dólares Traen 12 Está bien Eso es lo que necesito Ahorita Porque tenemos El polvo Así que Déjenme buscar Uno de estos Que sea Pea Light O medium A nosotros Nos gusta dark Entonces tendría que ser Uno de este Y esto por acá Yo creo que ya Ya estoy lista Y ya yo estoy aquí En la casa Comencé a grabar el video Con el teléfono Y ahora lo tengo puesto En el trípode Y Yo creo que muy bien Creo que muy bien Miren Lo gracioso fue que yo hice una lista ¿No? Para ir para el supermercado Al final no sé dónde Deje la lista En fin Y después echando memoria En el supermercado Es lo peor Es lo peor Pero bueno Les voy a mostrar Antes de que se empiece a caer Todo Lo que compré Básicamente Ahí les mostré ¿No? Que había comprado Dos paquetes de harina pan Porque estaban en descuento Bueno No en descuento En promoción Dos paquetes Por cinco dólares Que Si compraba uno Salía a dos noventa y nueve Tres dólares Así que me traje dos Amarillas Amarillas me gustan más La harina pan No sé Cuéntenme ustedes Si les gusta más La harina pan amarilla O la blanca Lo otro que compré Fue un jugo Hoy Hoy cuando desayunamos Ahí hice un perico Hice pancakes Y hash brown Y tenía ganas De tomarme algo frío Porque El café me lo tomé En la mañanita Apenas me desperté Y entonces quería jugo Y ayer no compré jugo Cuando hice la compra grande Y pues Bueno Compré este de Tropicana Estaba en especial Creo que a dos dólares Estos son más caros Esta marca es más caro Salen como a cinco Normalmente Y de este sabor Y de este sabor Peachy pineapple Vendría siendo Durazno y piña Si compré Este está frito Este está bien rico Refrescante Lo otro que compré Lo otro que compré Fue Estos cake pots Que como les dije Estamos tratando de Ya no comprar la caja grandota Primero porque se subió muchísimo De precio Costaba 22 dólares Con los taxes Llegaba a 24 Y ya lo subieron a 27 28 Ya llega a 30 Con los taxes O sea No Entonces bueno Lo que hacemos Es que en la mañana Nos hacemos el café Con el café en polvo Que es más económico Rinde más Y así los utilizamos Con el potecito Que se mete En la curing En la máquina Que nosotros tenemos Entonces Pero igual A Nick le gusta Llevarse de estos Para hacerse su café Otro café más En el trabajo Nick al día Se toma como dos Cafés Hasta tres Entonces Compré de esta Esta marca Estaban en descuento También por 5 dólares Y traen 12 Y nosotros siempre Compramos el café dark El oscuro El más oscuro Esto también Por acá Que a Nick le gusta Mucho desayunar Estos con cream cheese Y así bueno Así como viene en la foto Esto para nosotros Son los mejores Los de Thomas Son los plain No vienen con semilla Ni nada Y esto en la mañana A las 4 de la mañana Yo los pongo En la tostadora Le pongo cream cheese Y se los pongo En su lunch Para que se lo lleve Esto Algo está Tener siempre De estos Estaban a 79 centavos Pues esto me gusta Y ellos Ellos lo llaman Es para hacer tacos Pero yo lo voy a utilizar Para las fajitas Y son así De esta marca Ortega Y son como unos Boats Unos botecitos Pero son crunches Así que esto es lo que Vamos a cenar Mañana Yo tengo ya la carne Descongelando Y bueno Lo otro importante Que yo quería Era una botella De prosecco Conseguí esta Por 10 dólares No mentira 11 11 dólares Esta marca es muy buena Así que yo sé Que va a estar bien Y como les dije Es para mezclarlo Con el Aperol Que compré Porque quiero Probarlo Lo voy a poner En la nevera Para que se enfríe También Y bueno Esas fueron Las super mini Compras Que hice Por aquí está Todo limpio Ya yo Aspire Aspire Por acá Todo en la sala Limpie mi baño Aspire ahí El cuarto de Tilla Y se lo organice También Aspire por acá En mi cuarto Está todo Aspiradito Cambié las sábanas Esa es una ropa Que tengo que guardar Porque ayer lavé Todavía me falta Por guardar esa Y ahí hay otra cosa Que saqué Saqué una chaqueta Miren Saqué esta chaqueta Que es una chaqueta De cuero Ven Es de Old Navy Es talla L Pero es talla Entonces Más grande De lo normal Para hacer una talla L Y ahorita me queda Grandísima Y esta blusita Que me la puse El otro día Para el cumpleaños De la hija Mi amiga Y también Esto me queda Muy grande Entonces Se la voy a regalar A mi tía Y esto Es ropa limpia Que tengo que poner En el closet Pero como yo salto De una cosa Para la otra Se me complica la cosa Y miren Lo otro que pudieron Haber visto Tener que el anterior Fueron esos regalos El miércoles Mi mamá y mi tía Cumplen año Ellas son gemelas Entonces pues Ahí están Los regalos De las dos Aunque como es miércoles Mi papá y mi hermano Trabajan Por la tarde No nos vamos a poder Reunir todos Lo vamos a hacer El sábado Eso no sé Si le daremos Los regalos El sábado O el miércoles Pero bueno Ahí sus regalos Ya están listos Y ven Por acá Todo está Limpiecito Recogido Déjenme mostrarles Lo otro que organicé Ah porque aquí En la mesa Como pueden ver Tengo un desorden Ay miren esto Esto se lo trajo Niga a mi hermano Esto es para la nevera De California Ahora que él estaba allá Y estas son cosas Que saqué de la De la nevera De la nevera no De la cocina Vamos a decirlo así Esta Cosa de hervir el agua Esto para Que es para pintar Los huevos en paz Bueno tú metes el huevo ahí Lo metes en la pintura Y no tienes que tocar el huevo Esto ya tenemos Miren tenemos dos En realidad teníamos tres Por eso saqué Estos dos Este ¿Cómo se llama esto? Afilador De cuchillos Esta cosa Que no sé Donde salió Si no me gusta También No sé que voy a hacer Si lo voy a llevar Para el Goodwill Pero bueno Ahí los tengo Porque los saqué Y lo otro que hice Fue que Organicé Lo otro que hice Fue organizar Esta gaveta Que ustedes seguro También tienen una gaveta Así en la cocina Díganme que no En donde meten De todo Bueno Esta es la de nosotros Y pues la organice Saqué muchas cosas Que no tenían Que estar acá Y así quedó La cosa Y a ver Lo otro fue Esta también Pues la de los cubiertos Mi idea Es que esta gaveta Este toda Con estos contenedores Pero bueno Como no los he conseguido No los he comprado Y eso Por ahora lo que hice Fue limpiar mucho Saqué muchas cosas Acá que no utilizábamos Y dejé solo Lo que sí utilizábamos Estas tijeras El cortador de manzana Lo del limón Lo del helado Los cuchillos El encendedor Abrelata Medidas La cosita Esta El prensador de ajo Esta cosa Aquí está El termómetro También de carne El batidor Este Palillos negros Negros De palillos de madera Para No Para hacer pinches Esas cosas Y bueno Todos nuestros cubiertos Todo está limpio Mira Recogí Quité la licuadora De allí Y la pasé para acá Porque de verdad Que la licuadora Nosotros casi no la utilizamos Y la puse allí Este cajón También lo organice Aquí tengo cosas Muy altas Que no me caben En las otras despensas Como los aceites Los sirops Y bueno Ese tipo de cosas Como bolsas Cipro Papel aluminio Y este Le estoy buscando un lugar Porque yo la verdad Casi que no lo utilizo Entonces a ver Que hago con ese Ese contenedor Porque no lo utilizo Y este fue el magneto Que Nick nos trajo Bueno Que nos trajo No Que trajo Que trajo para su casa Que es este Que dice California Republic Con el oso Está bien bonito Y por ahí Por ahí puse el café Esta área Quedó solo para el café Y acá Como se pueden dar cuenta Me quedó todo esto Más desocupado Porque con la licuadora Ahí Que no la utilizo Estaba muerta la risa Así que Me gusta Está más Todo más recogido Me parece a mí Y ven Esto también por acá Las pastillas Las puse Ahí arriba O sea las vitaminas Y deje ahí Todo lo que es Cosas como para el gimnasio Así que estoy bien contenta Todavía por acá Tengo ropa secándose Había más franelas Pero ya las Ya estaban secas Y las quité Pero los pantalones Todavía les falta un poco Están un poquito Medio húmedos Sobre todo en esta parte De las trabillas Que es más gruesa Porque es que El día afuera Está súper gris Entonces No está ayudando mucho Bueno Por ahí tenemos Las aguas Porque Ustedes saben Que no pudimos Instalar el filtro De agua Entonces tenemos Que seguir comprando Las botellitas de agua Que no nos encanta Pero bueno Es lo que hay Otro proyecto Que yo tengo Es organizar Este gabinete Que miren Chan, chan, chan Sí Exactamente Es un desastre Y por eso Es que lo quiero acomodar Pero bueno Ha ido poco a poco ¿No? Pero sí quiero Salir O sea Organizar esto Porque esto Todos estos Acá que ustedes ven Miren Son condimentos Que a nosotros Nos encantan Nos encanta Tener así Sazones Y eso Entonces hay mucho ¿Será que me pongo Ahorita? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí Porque no tengo nada que hacer Así que mejor Me pongo ahorita Y a ver Cómo Lo puedo dejar de mejor Voy a sacar Todo Y ya veremos Cómo nos queda Ahora voy a limpiar Con mi Lysol Esto lo utilizo yo Realmente para todo Porque para todo Me vale Ahora Arriba Yo lo que quiero poner Y como realmente lo tenía Son las cosas Como de dulce ¿No? Porque es lo que yo menos Hago Yo de verdad No hago mucho dulce Entonces Miren Por lo menos Esto es un remedio de DJ Esto no debería estar aquí Porque nosotros Tenemos una cesta Que es especial Para lo de las medicinas Eso no va acá Tengo esta harina Esta azúcar Que yo pongo el azúcar Acaso Voy a pasar Obviamente Todo no va a caber acá Pero voy a llenar Este ¿No? Y esta azúcar Es más que todo Para Recetas ¿No? De postres O algo así Porque realmente Nosotros no utilizamos Azúcar De esta manera Ustedes saben que yo Para el café Si acaso Un poquito Utilizo este Bien Entonces Voy a cerrar Ahí Y lo voy a guardar Así que esta azúcar Nos dura Muchísimo With you I love the way That you Love me today Let's run Up through the fields Where the sun shines And here With you I wanna stay With you It's been so cold Since you Have been gone Like I was told You did Y finalmente Así me quedó El gabinete Creo que quedó Muchísimo Mejor Ay Dejen que Nick lo vea So básicamente Lo ordené De esta manera Allá arriba Todo lo que es Postre Para hacer postre Miren Baking powder Que por cierto Lo que estaba En esta despensa Donde tengo el pan En las pastas Lo puse allí ¿No? Chispitas de chocolate Miel Azúcar Todo eso Está allá arriba Entonces Acá En este Puse Lo que Vienen siendo Las especias O especias Mejor dicho Pero Que utilizamos menos ¿No? De todas formas Las tenemos Como el ginger Eh Ese ¿Cómo se llama esto? Esto es como para Ablandar la carne El tenderizer En polvo Eh ¿Qué más? Curry Cúrcuma Esas cosas Que de verdad Yo a diario No las utilizo Y entonces Y entonces por acá Dejé más lo mío Lo que sí Utilizo A diario Mis sazones Goya Mis calditos De Mis cubitos ¿No? De estos Maggi Sal Eh Paprika Italian seasoning Pez Ajo en polvo Vainilla Eh Dejé este potecito De miel acá Porque lo quiero gastar También Y bueno Esto es realmente Lo que utilizo ¿Ve? Adobo A diario Entonces De esta forma Ya quedo Más organizada Y me quedo Muchísima más tranquila Ahora Como tengo La Los gabinetes Que realmente Tenían más desorganizados Que eran esos Así que Bien Anímense Y pónganse ustedes También a arreglar eso No lo dejen para mañana Lo que pueden hacer Me acosté un rato Ahí a ver videitos Pero ya son 5 y 53 Y es hora de cocinar Y Pueden hacer El salmón Por acá lo tengo Miren Miren Hacer el salmón En el airfryer Y Arroz Arroz y brócoli Ya decía yo Que me falta sacar algo Es brócoli Miren Ya por ahí Tengo todo prendido Tengo la campana El airfryer El agua La pucha calentada Para que empiece a hervir Para cocinar el brócoli Y el arroz Se está haciendo Y este es el salmón Que nosotros vamos a estar comiendo Y Dice que es un producto de Chile Y si ustedes no lo saben Yo antes de venirme Para acá Para Estados Unidos Antes de conocer a Nick Yo viví en Chile Así que Voy a comer Salmón de Chile Este me salió Por $9.59 Y pues de aquí Comemos Nick y Joe Entonces esto queda Buenísimo En el airfryer También lo venden Sin todo esto O sea Ya está condimentado Pero bueno Yo lo compré Así ya condimentada Para hacerme una vida Aún más fácil Y eso es lo que voy a poner El airfryer está calentando Lo voy a meter Vamos a ver cuánto tiempo Dice el airfryer Que lo ponga Y bueno miren Así quedó nuestra comida El arroz Al arroz leche Mostaza picante Para que agarrara Un toquecito así Y resulta que El brócoli Me quedó todo aguado Feísimo Entonces lo cambié por A ver Si se ve ahí Green beans Y el salmón Le puse encima Cuando ya le faltaba Un minuto y medio Para que se terminara En el airfryer Le puse Salsa teriyaki De esta Puse de esta Y ya lo probé Y quedó Bien rico Lo sirvo así en bol Porque es estilo Pokeball Son Es más práctico Para comer Así que Esto es lo que vamos a estar Salando nosotros Si ustedes van a comer Arbolita Buen provecho Y voy a dejar El video de hoy Hasta aquí Yo creo que tengo Suficiente con lo que Grabe hoy Para podérselos Editaros mañana Y nos vemos En un próximo vlog No olviden suscribirse Darle me gusta Y activar la campanita De notificación Bye Mua 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 Mua